Si, no ha crecido, pero sí ha acordado. ¿Por qué si un día llegáramos a comer una de estas vacas? Llegaranos, ya está hablando como la Jenny, vos. Si un día llegáramos. Está hablando como vos, mira. Si un día llegáramos. Yo un día trabajo con ella y a ella le quedó todo. Ahora que el color tampoco lo voy a ganar. ¡Eee! Ya te voy a hacer que cambien de color ya. ¡Ya te quiero cambiar de color ya! ¡Joder, te quieren cambiar! No, pero imagínese si un día llegáramos a comernos una vaca de estas. ¡Gran pedazotas de cada uno de nosotros! ¡Mamá, eso es todo lo agradezco! ¿A estas vacas les pasa las de nosotros? ¡Cómo! ¡Cómo! Que llegamos al 4K y nos engordamos. ¡Ajá! Ya, pero aquí sí sirve que engorde esta vaca. ¡Mire, mire, mire! ¡Así aparece a... ¡A la chiquilín! ¡A la chiquilín de ventura! ¿Sabes que aquí se aparece a la chiquilín? Aquí sirvió la tusa que quería tomar. ¡Cama! ¿Sabes que aquí? ¡Obvio! ¡Oh, la que quería quemar vos! ¡Ve a el pajarito! ¡Esa vaca se parece a los bufas! ¡Ve a el pajarito! ¡Ah, el de Guatemala te parece! ¡Cama! ¡Ve a el pajarito! ¡Y ve a la chiquilín! ¿Qué diferencias hay? ¡Qué raro! ¡Qué raro, brujes! ¡Ve a que va cambiando! ¿Ah? ¿Dónde eso? ¡Granle! ¡Ah, sí, el gringo! ¿Y qué le hicieron? ¡Gran que venga los pajaritos! ¡Sí, sí, sí! ¡El gringo tengo entendido que se fue porque no pegaba! ¡El gringo se fue por ser como nano! ¡Oh! ¡Que no les hacía nada a la vaca! ¡Porque también, por ejemplo! ¡Hijo, y a quién más, pues! ¡A aquel otro maricón que anda más declarado que yo! ¡¿Quién?! ¡El diablo! ¡Oye, gladiado! ¡Este otro también! ¡A allá me está diciendo! ¡A los trabajadores! ¡Está diciendo! ¡Ay, quién de ustedes me quieren ir a apoyar aquel cuarto! ¡Le decían! ¡Pero este! ¡Ah, pues no sabía las mañas que está agarrando! ¡Imagínense que todo el mundo está cambiando ahora! ¡Para vivo o para mal! ¡Para mal creo yo! ¡Porque imagínense los bichos del otro grupo! ¡Y las bichas! ¡Ay, bichas! ¡Porque no entraste, vos! ¡Andre está loca! ¡Pero chul! ¡La ganadera, men! ¡No, mira! ¡Es que no hay espinas! ¡La ganadera! ¡Ay, espinas! ¡Dónde hay espinas, hija! ¡Nos ha tocado que correr por todo esto, eh! ¡Nos hemos bañado! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Descalza! ¡No me da asco! ¡No, lo que yo digo son las espinas! ¿Quieren ir a ver la fuente? ¡Sí! ¡Ah! ¡A mí me gusta la puntita! ¡Está chulada! ¡Están pintando eso! ¡Hola! ¿Sabes lo que me dijeron las que estaban pintando eso ayer? ¿Qué le dijeron? Me dijeron, esta es la fuente de aquí, me dijo, vamos a tirar una moneda, dijo. ¡Ah! ¡La deseo! ¡La fuente de los deseos! ¿Y el que agarre? ¿Cómo va hasta la cámara, va? ¿Y el que agarre? ¡Ya hay un montón de bichitos de la coñeta! ¡Y esa punta! ¡Ya la vi! ¡Ya emocionada! ¡Ya! ¡Ya quiere subirse! ¡A tocarla! ¡A tocarla! ¡Hola! ¡Pero te miras como una caja! ¡Ajá! ¡Vaya a ver si! ¡Hacen un grande suerte! ¡Hacen un grande suerte! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo le dije a la Giovanna que de rosado pintara a punta, le dije yo. ¡Ah! Sí, mejor de rosado lo hubieran pintado. ¿Cuál? Ah, para que se emocione la mamá. ¡Oh, negro! ¡No! ¡No! ¡Rosado! ¡Rosado! ¡Rosadita! ¡Aunque sea negro! ¡Morada, pues vaya! ¡No! ¡Morada! 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 ¡Hijo, estamos hablando de las piñas! ¡Hay piñas como moradas y que otras son rosadas! ¿Cuándo son chucas? ¡La remolacha morada! ¡Ese es mazorga! ¡Vaya, pues la berenjena también! ¡Morada! ¡Morada, camarón! Bueno, esa es piña. Eh, sí, se supone que es una piña. ¡Ya parece el gran mazorca! ¡Y nosotros pensando tan mal! ¡Ay, no, niños! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ya estaba viendo yo porque todavía no le habían pintado lo verde! ¡Mais solamente se miraba la pava maría! ¡No, pero me dijo que es deseable! ¡Miren! ¡Volaba ahí! ¡Ah! O sea que yo esto quería que pensé que... ¡Miren, Jansi! ¡Si las puntas no aparecen de la desi la buscando! ¡¿Dónde es?! ¡Están jugando hasta escalera nada para ir a sentarme! ¡Ya vio, camarón, que vayan teniendo la luz a medianoche por aquí! ¡Y la desi robando la punta ahí! ¡Está así enganchada en toda la fuente! ¡Ay, qué bonito! ¡Miren eso, Jansi! ¡Pero miren qué bonito van quedando los colores y todo! ¡El arte de la Johanna y Jansi! ¡Y la garza nomás de Johanna te lo tienen aquí! ¡Es que la garza es como nosotros! ¡Pegando tierra nomás! ¡El gato Hernán, eh! ¡Y la cama! ¿Y el gato Hernán? ¡Ajá! ¿Dónde estaba manchado va? ¿Dónde estaba la...? ¿Sabes qué está bonito aquí? Una placa, pero una placa así como... ¡Ya normal la de Lula lo quiere poner! ¡Cama, usted dijo que... ¡No! ¿Usted dijo que iba a mandar a hacer placa? ¡Y nunca mandó! ¡Ah, es cierto va! ¡Dice la vez como una descripción bajada! ¡La fuente de algo ahí! ¡O sea, la fuente de algo que significa que hay en el canal! ¡Una frase! ¡Ah, esa es quien la frase! ¡No, por qué le entendí a él! ¡Ah, ok! ¡Frasé, frase! ¡Ok, ok, ok! ¡Anda mí! ¡Qué vergüenza que va a pasar! ¿Qué pasó? ¡Yo me emocionada! ¡Sí, no, 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 no! ¡Sí, no, 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 no! ¡Sí, no, 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 no! ¡Qué saludo! Es que ahora entendremos por qué. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me la pongo! ¡Mira de él! ¡No te lo habíamos platicado con Lulo, la paz! ¡Y si le contamos las gracias que le pasó ayer, no empezó a decepcionar más! ¡No, no, qué vergüenza! ¡Ya la recogía! Lo que pasa es que ella está acostumbrada a verla todos los días en la casa. Sí, como que le aburre. ¡Ya lo aburriste yo! ¡Ya le aburrió! ¡Oye, Nano! ¡Solo porque Nano va todos los lunes! ¡Cájame! ¡Le invitan, amigo! ¡Dejate la alcancía ahí! ¡Sí, claro! ¡Se te va a hacer más, menos! ¡Siempre! ¡A ti le miraba a negro y le miraba a roja! ¡Para que le miraba menos! ¡Seguramente cuando destapan las alcancías de un solo que la van a abrir para poner las monedas! ¡Es verdad que sea para sacarle piso, lo que hacen es quebrarla ahí en la pared, en la pared, en la fuente! ¡Hermana, cuando va a terminar eso, pero ya queremos verla funcionando! ¡La ponemos a funcionar ahorita! ¡Eso está mucho a cambiar colores! ¡No! ¡Lo que pasa es que me pongo nervioso, me pongo asustado! ¡Eso es que no cambia colores! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, es que lo está diciendo para que lo cambiaran! ¡Ah, chico! ¡Sí, lo vamos a cambiar! ¡Ya no! ¡Así que queda! ¡Ustedes dos son las encargadas, así que ustedes vean qué colores quieren! ¡Bala! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Puedes llegar a eso! ¡Puedes llegar a eso! ¡Puedes llegar a eso! ¡Es cierto! ¡Puedes llegar a poner al bruto de Garza a pintar de él! ¡Puedes llegar a eso! ¡Entonces vino Pay para él y le dijo que no, que no se metieran allí porque prácticamente eran cosas de... ¡Mira, calladito se quedó! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Es que para... ¿No le gustó lo doble que le daba? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡El oscrito! ¡El oscrito! ¡El oscrito! ¡El oscrito! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué dice el bruto? El bruto de Garza y ni los ojos le puedes pintar las mujeres? ¡Buelas! 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 ¿Qué te hiciste diciendo? ¡Te metieron con tus verdades, sí! ¡Canta, ¡es! ¡Canta, es! ¡Canta, es! ¡Canta, es! ¡Desde de la oscuridad! ¡Ah, es! ¡Un par paro de Puche! ¡En los Puche! ¡En los Puche! ¡En los Puche! ¡En los Puche! ¡Ya, hasta Chucos están ya! ¡Ahí! ¡Sí, está Chucos, porque vienen todos los dos esos camaradas! ¡En los Puche! ¡Ah! ¡Ya, para comernos para el muerto! ¡No, yo cuando fue saliendo y echando burbujas están! ¡Y entonces para mañana... se supone que le de estas trabajadoras van a tener listo ya esto se supone que primero y si vaya entonces este es el escenario para mañana cómo va a estar no sabemos porque primera vez que vamos a hacer algo aquí afuera verdad el aire libre no sabemos si va a haber frío si va a haber un frente frío si va a haber viento por bastón esa maquinita que está ahí la tenemos por una razón también esa maquinita como al día sí no pero como no papá tiene que ser tú y porque bueno así que por así lo voy a hacer con el arnés sabe por qué dice que este protector va porque si te caes te va a cachar en sus brazos los brazos del amor porque el moreno estábamos como no nada el teléfono es bruta yo le pregunté a todos los cables que estaban ahí hasta me aparecieron, me aparecieron como perder teléfono y todo el pedazo y aprendiste le dije a ella como fue usted estaba viendo el teléfono después se puso a hablar con todos nosotros fue el teléfono ahí y se olvidó de Elba si me dijo amiga, él me va a ayudar o me va a acabar no, si me dijo es que literal va si veo yo bien desconsolado y le escuché bien desconsolado yo se lo di al gordo me lo dije yo que a quien le quedo no me fijé que yo se lo tome gordo me lo vea como es le dije yo a él dice que también a él porque yo lo vi lo toqué de ahí el gordo yo lo vi